Acta de Acuerdo de Cooperación Técnica entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón. La presente acta tiene por objeto cofinanciar y cooperar a fin de que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón proceda con la contratación de la consultoría para los estudios y diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales del sistema de alcantarillado y sanitario del sector de Yurigual. El costo del proyecto es de $39.238,34. El aporte del AME para el estudio es de $35.034,23. El aporte del GAN Municipal de Girón es de $4.201,11. Acta de compromiso celebrada entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón. La presente acta tiene por objeto establecer el compromiso por parte del Nidubi para brindar el apoyo a las familias damnificadas por el fuerte temporal invernal en el Cantón Girón y puedan contar con una vivienda digna que es una necesidad básica para las cuales los beneficiarios deberían cumplir con lo establecido en la normativa y los acuerdos ministeriales de gentes. Acta de acuerdo de cooperación interinstitucional celebrada entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón. La presente acta tiene por objeto articular acciones para dar mantenimiento de la vía desde el templete de Portete hacia el sector de la Laguna del Pongo. No se establecen montos ni erogaciones económicas, sin embargo, para la ejecución de los proyectos se suscribirán convenios específicos indicando los mismos aportes y obligaciones de cada entidad, para lo cual se hará constar la respectiva certificación presupuestaria. Acta de acuerdo celebrada entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de los Cantones de Nabón y Girón para la rehabilitación de la vía Girón-La Ramada. La presente acta tiene por objeto unir esfuerzos entre los dos Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de los Cantones de Nabón y Girón para rehabilitar la vía Girón-La Ramada y la apertura de una variante vial en el deslizamiento en el sector Curiquíngue con una longitud aproximada de 4 kilómetros. Acta de acuerdo celebrada entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón y el Club Deportivo Especializado Formativo Archilas FC. La presente acta tiene por objeto autorizar el uso gratuito de la cancha sintética municipal con el fin de fomentar el deporte de los niños, niñas y adolescentes en el Cantón Girón. Acta compromiso entre la Unidad Educativa Especial Municipal de Girón y la señora Beverly Chima. La presente acta tiene por objeto llevar una serie de capacitaciones que se desarrollarán de manera virtual mediante plataformas digitales de la cual será partícipe el equipo multidisciplinario y docente de la Unidad Educativa Especial de Girón. Conviene un específico de cooperación interinstitucional entre la Universidad de Cuenca y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón para la elaboración del Plan de Ordenación Urbanística de la Comunidad de Corazón de Lente. Conviene un proyecto para la elaboración de los planes de ordenación urbanística de las comunidades periféricas de Santa Manerita y Zapata. Convenio celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Labón para la prestación de servicios de revisión técnica vehicular. El presente convenio tiene como objeto de llegar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón el servicio de revisión técnica vehicular del Parque Automotor del Cantón Labón. Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Provincial de la Suárez, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón y los beneficiarios del Cantón Girón para fortalecer el desarrollo económico productivo de la cabecera cantonal de Girón mediante la diversificación de la producción agrícola permitiendo sostener la economía local con cargo a recursos del presupuesto participativo 2022. Argentivos. Gracias por ver el video.